Hablemos de motores Bueno, conversamos con Luis Ureña, piloto de Pérez Celedón y bueno, Luisito, cuénteme un poco sobre esta actividad cómo ha sentido la pista y bueno, cómo se ha portado la motocicleta el día de hoy Bueno, la pista tiene unas condiciones impecables es una de las mejores pistas ahorita que está a nivel de Pérez da un buen mantenimiento y al nivel de moto estamos solo bien La condición física, ¿cómo se ha venido preparando en estos días? ¿O así a lo que sale hoy? Oye, a lo que sale, tenía 22 días de no montar una moto vine ayer un rato y ya estamos hoy atrás ¿Cuánto tiene de estar en este deporte, Luisito? Y tengo como de los 8 o 9 años de estar en este deporte y aquí estamos todavía El cuidado que hay que tener, bueno, lógicamente la parte del frenado es muy importante, ¿verdad? Tanto, ¿hay una diferencia entre el frenado mojado y el frenado en una pista seca? Claro, es totalmente otras condiciones el frenado en seco es más fácil, se puede decir y en mojado es intentar no frenar mucho sino a pura compresión de la moto y andar una marchita más arriba entonces es el mojado andar en mojado y en seco, sí, igual hay que tener cuidado pero no es tan cuidadoso como en mojado ¿Hay participación hoy de su hermano? Mi hermano, sí, está corriendo novatos ahí está, entonces ahí estamos la familia ahí tengo un primo también que está en pre entonces ya vemos pre, está en novatos y estamos en expertos, estamos en las tres categorías Bueno, y la lucha por, lógicamente, pues generar más puntos, que es lo que se trata, ¿verdad? Correcto, ahí estamos generando a ver si podemos generar más puntos porque perdimos una fecha y la fecha pasada perdí un hit por problemas mecánicos entonces aquí estamos para ver si podemos intentar recortar un poco ¿Tipo de motocicleta que actualmente aborda Luis Ureña? Es una Honda CRF 450 Sí, sí, esa tengo ya ratillos tengo que tenerla tres, cuatro años de tenerla y ahí estamos en cuatro y medio Cuatro y medio Vamos a ver, a pesar de, bueno, que es una motocicleta cuatro y medio, ¿cómo se presta la pista para una 450? ¿Usted como piloto, cómo la siente? Y, lógicamente, pues, tenés que estar adaptado a la motocicleta Correcto, digamos, esta es una pista sabemos que es una pista para 250 es una pista angosta no hay que andar en mucho gas entonces más que es para 250 en cuatro y medio solo hay que andar como en dos marchas primera, segunda y ciertas partes tercera por el tipo de pista ya hay pistas más grandes que sí, ya saca más ventaja uno en 450 entonces hay que coplarse a la moto para y para cómo hace estas pistas Perfecto, desearle suerte en el segundo hit de competencia Muchas gracias, Carlos estamos Hablemos de motores